Hola a todos, ¿cómo están? Espero que quede súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todas las semanas. Así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. El de hoy te enseño a hacer estos aretes en forma de serpiente que están muy geniales, así que te invito a que te quedes y ya empezamos con el tutorial. Vamos a comenzar tomando 4 hilos de 40 cm cada uno y todos juntos los vamos a ubicar en la tabla con piensa, dejando unos 2 a 3 cm solamente para firmarlo en la tabla con piensa. Y una vez ubicados, ahora sí podemos comenzar a tejer. Vamos a tomar los 2 hilos de la parte del medio. Y con ellos 2 vamos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Entonces los cruzamos, así, y hacemos este nudo con el primer movimiento y el segundo movimiento. Estos nudos y todos los que vamos a usar en este tutorial están explicados en mi video de nudos básicos, que dejaré por aquí arriba el enlace si no lo han visto, para que ahí los aprendan más detalladamente. Entonces, una vez hecho ese primer nudo, vamos a repetir el mismo nudo por el lado izquierdo. Entonces, tomamos el hilo del lado izquierdo y el siguiente, estos dos, y vamos a hacer otra vez este nudo cordón diagonal hacia la derecha. Entonces los cruzamos y repetimos. Primer movimiento y segundo movimiento, de esta manera. Algo así nos quedaría. Y ahora vamos a tomar los otros 2 hilos que nos quedaron en el lado derecho, estos 2. Y vamos a hacer con ellos un nudo cordón diagonal también, pero hacia la izquierda. Los cruzamos. Y hacemos este nudo que también se compone de dos movimientos, el primero y el segundo. Apretamos muy bien. Una vez terminados estos 3 primeros nudos, ya tendremos diferenciado 2 hilos en la parte del medio y 2 en los costados. Con los 2 hilos del medio, ahora vamos a tejer y aquí con ellos vamos a hacer un nudo hacia adelante, que si les cuesta mucho también podría hacer un nudo cordón, es solamente para hacer el relleno de la cabeza de la serpiente. Entonces, tomamos ellos 2 y para hacer el nudo hacia adelante, les recuerdo que se hace un 4. Así, con los 2 hilos. Y después lo pasamos entre medio. Y se repite esto 2 veces. Así llevamos una y con los mismos hilos volvemos a hacer el 4. Y volvemos a pasar el hilo. Con eso, ya apretamos bien. Y completamos este nudo hacia adelante con los 2 hilos de la parte del medio. Ahora, nuevamente tendríamos los 4 hilos con los cuales vamos a trabajar. Y nuevamente nos iremos por el lado izquierdo para trabajar primero. Y con estos 2 hilos vamos a hacer medios nudos cordón intercalados. Vamos a cruzarlo, de esta manera. Y hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. Así. Estos mismos los volvemos a cruzar ahora hacia el lado derecho. Y hacemos medio nudo cordón hacia la derecha. De esta manera, el hilo anudador nos quedará apuntando hacia el lado derecho, como pueden ver. Y una vez terminado, vamos a pasar a los 2 hilos que nos quedaron en el lado derecho. Ahora trabajaremos con ellos. Y también haremos medios nudos cordón intercalados, pero comenzamos al revés. Los cruzamos y hacemos medio nudo cordón hacia la derecha primero. Y los cruzamos otra vez para hacer medio nudo cordón hacia la izquierda. Una vez terminado, el hilo anudador quedará apuntando hacia el lado izquierdo o hacia el medio. Cuando ya tengamos esto, tendremos otra vez dos hilos en la parte del medio. Y aquí, opcionalmente, agregamos una mostacilla o volvemos a hacer un nudo hacia adelante. Lo que a ustedes les parezca mejor. En este caso, yo agregaré una mostacilla, pero recuerden que también tienen la posibilidad de hacer el nudo. Y la mostacilla la agrego en el hilo del lado derecho, como pueden ver. Tenemos estos dos hilos, la agrego en el lado derecho. Y el hilo que tiene la mostacilla va a cruzar por encima del hilo que no tiene la mostacilla. Los cruzamos con una X, así. Entonces quedarán apuntando hacia cada costado. Y vamos nuevamente a comenzar a tejer por el lado izquierdo. Entonces tomamos estos dos hilos. Y con ellos dos vamos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces los cruzamos, así. Y hacemos este nudo, que es con el hilo que tiene la mostacilla. En este lado. Primer movimiento. Segundo movimiento. De esta manera apretamos muy bien. Y ahora por el lado derecho tomamos estos dos hilos que nos quedaron. Y hacemos lo mismo, pero hacia la derecha. Un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Los cruzamos y hacemos este nudo. Primer movimiento. Segundo movimiento. Con eso nos quedaría algo así. Y ahora para finalizar y cerrar la cabeza de la serpiente. Ya solamente nos quedarían tomar los dos hilos de la parte del medio. Y con ello cerramos con un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Exactamente igual como el que hicimos recién. Cruzamos los hilos. Y hacemos este nudo. Y con eso ya finalizamos la cabeza de la serpiente. Como pueden ver así queda, así es que ponen la mostacilla y si no solamente quedaría tejido en la parte del medio. Entonces ahora sí comenzamos con el cuerpo. Y aquí son solamente medios nudos cordón intercalados. Vamos a comenzar a hacer el cuerpo de la serpiente. Y para ello vamos a tomar los tres hilos que tenemos en el lado derecho. Estos tres. Y estos por el momento van a ser nuestros hilos guía. Entonces sobre ellos vamos a comenzar a tejer con el único hilo que nos queda en el lado izquierdo. Y los nudos que haremos son solamente medios nudos cordón intercalados. Entonces este hilo va a ser el hilo anudador. Pasa por debajo obviamente de los hilos guía para empezar a anudar. Y aquí les recomiendo ponerlo un poco en diagonal. Y comienzan sus medios nudos cordón sobre los tres hilos que tienen de hilos guía. Entonces, medio nudo cordón hacia la derecha sobre los tres hilos. Repetan muy bien. Y luego este mismo hilo anudador siempre va a pasar por debajo de los hilos guía. Así. Y hace medio nudo cordón hacia la izquierda. De esta manera siempre sobre los tres hilos guía. Aprietan muy bien. Y esto lo vuelves a repetir. El hilo anudador otra vez quedó en el lado izquierdo. Así que cruzamos hacia el lado derecho. Para hacer medio nudo cordón hacia la derecha. Y nuevamente pasamos hacia el lado izquierdo. Siempre el hilo anudador por debajo. Y hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. Y esto lo vamos a ir repitiendo hasta completar un total de diez medios nudos. En este caso llevamos cuatro. Así que seguimos. Siempre pasando el hilo anudador por debajo. Y haciendo medio nudo cordón hacia la derecha. Y medio nudo cordón hacia la izquierda sobre los tres hilos guía. Le llevamos seis y repetimos. Una vez terminado algo así nos debería quedar. El último nudo hizo que el hilo anudador quedara apuntando hacia el lado izquierdo. Y ahora agregamos otro hilo más. El hilo que agregamos es de 80 centímetros. Este podría ser de otro color por supuesto. Yo estoy agregando del mismo. Y este hilo se van a juntar sus puntas. Para doblarlo a la mitad. Y doblado a la mitad vamos a hacer un nudo de alondra simple sobre los tres hilos guía que ya teníamos. Entonces lo ubicamos. De esta manera entonces lo pasamos por debajo del hilo guía. Y hacemos nuestro nudo de alondra simple. En este caso lo hago hacia el lado izquierdo. Y una vez agregado algo así nos quedaría. Tenemos tres hilos en este lado izquierdo. Y lo que vamos a hacer es tomar uno de los hilos del hilo que recién agregamos. Que sería en mi caso este de abajo. Y este ahora se va a convertir en hilo anudador. Entonces vamos a seguir haciendo medios nudos cordón sobre estos tres hilos guía que tenemos aquí abajo. Y lo hacemos exactamente igual. Vamos entonces a tomar este hilo. Volvemos a cruzar hacia el lado derecho. Y aquí hacemos medio nudo cordón hacia la derecha. Volvemos a cruzar hacia el lado izquierdo. Y hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. Exactamente igual a lo que veníamos haciendo anteriormente. Ahí llevamos dos medios nudos cordón. Y vamos a hacer un total de 17. Así que seguimos repitiendo. Exactamente igual. Cruzando. Haciendo medio nudo cordón hacia la derecha. Cruzamos. Y medio nudo cordón hacia la izquierda. Y se repite. Una vez terminadas las 17 repeticiones, algo así nos debería quedar con el hilo anudador apuntando hacia el lado derecho. Y con este tejido que hicimos podemos empezar a dar forma al cuerpo de la serpiente. Entonces lo que vamos a hacer es girar este tejido desde donde agregamos el hilo. Y lo vamos a curvar hacia la derecha. Así. Le vamos a dar forma. De esta manera vamos a empezar a empujarlo. Y el tejido como tiene tantos hilos guía es bastante grueso. Entonces se puede quedar ahí. Y vamos a enganchar el tejido ahora de esta vuelta que recién hicimos en este lado derecho. Entonces lo sacamos de la tabla con piensa. Teníamos esto así. Lo vamos a girar más o menos en 90 grados. Y lo enganchamos en la tabla con piensa. Entonces con eso identificamos nuestros hilos primero. Tenemos dos hilos que nos quedan y vienen del cuerpo de la serpiente en este lado derecho. Tenemos tres hilos guía que vienen del mismo tejido que estábamos haciendo. Y tenemos el hilo anudador, el último que utilizamos. Entonces estos tres hilos guía lo van a seguir siendo. Entonces vamos a tomarlo de esta manera. Tomamos el siguiente hilo que viene del lado izquierdo. Que es el más largo. Ojo con eso. Que están en el orden en que quedaron en el tejido. Y este hilo va a ser un nudo cordón hacia la derecha sobre los tres hilos guía. Entonces los cruzamos. Así. Juntamos un poco. Y hacemos este nudo. Primer movimiento. Y segundo movimiento. Algo así nos quedaría. Y ahora vamos a tomar el hilo que está en el lado izquierdo. Este de acá. Y este va a pasar a ser parte de los hilos guía. Entonces los juntamos con los tres que tenemos acá. Tendríamos cuatro en total. Estos cuatro. Ahí están. Y ahora sobre estos cuatro hilos. Que son ahora los hilos guía. Vamos a comenzar a hacer medios nudos cordón. Con el mismo hilo que hizo el nudo recién. Entonces estos medios nudos cordón comienzan hacia el lado izquierdo. Vamos a cruzar este hilo anulador por debajo. Así. Y hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda primero. Fretamos muy bien. Y nos devolvemos. Cruzamos hacia el lado derecho. Para hacer medio nudo cordón hacia la derecha. Mismos medios nudos cordón intercalados. Pero solo que empiezan hacia el lado opuesto. Entonces volvemos a repetir. Siempre pasando el hilo anulador por debajo. Medio nudo cordón hacia la izquierda. Medio nudo cordón hacia la derecha. Ahí llevamos cuatro. Y vamos a hacer un total de 17. Seguimos repitiendo. Y ya está. Una vez terminado. Algo así nos deberían quedar las 17 repeticiones. De los medios nudos cordón. El hilo anulador nos queda apuntando hacia el lado izquierdo. Y los cuatro hilos guía en la parte de abajo por supuesto. Entonces. Ahora este mismo tejido que recién hicimos. Lo volvemos a curvar. Para poder engancharlo con el otro hilo que tenemos arriba. Entonces lo sacamos de la tabla con pinza. Teníamos esto así. Y vamos a girar todo este tejido. Como una U hacia arriba. Nos debería quedar algo así. Y ahora de esta misma curva que tenemos aquí abajo. Lo vamos a enganchar en la tabla con pinza. Entonces lo giramos en 180 grados. Completo. Así. Y lo enganchamos de esa curva en la tabla con pinza. Y aquí volvemos a identificar hilos. Este viene del tejido. En el lado derecho. Tenemos cuatro hilos guía. Que vienen del mismo tejido que recién hicimos. Y el hilo anulador que recién utilizamos. Entonces. Ahora para enganchar este tejido. Vamos a tomar estos cuatro hilos guía. Tomamos el hilo del lado derecho. Y con él vamos a hacer un nudo cordón vertical hacia la izquierda. Sobre los cuatro hilos guía. Cruzamos. Apretamos para que se junte un poco más. Así. Y hacemos este nudo cordón vertical hacia la izquierda. Primer movimiento. Segundo movimiento. Así el tejido como pueden ver se va juntando en la parte del medio. Una vez terminado nos quedarán dos hilos en el lado izquierdo. Y cuatro hilos guía aquí concentrados. Y uno de ellos. De los más largos. Porque tenemos uno más corto como pueden ver acá. Ahí. Vamos a tomar uno de los más largos. En este caso yo voy a tomar este de acá. Este hilo que recién tomamos. Se va a convertir en nuestro hilo anudador ahora. Entonces vamos a cruzarlo. Vamos a tener solo tres hilos guía. Como pueden ver ahí. Lo cruzamos hacia el lado derecho. Y como podrán imaginar. Seguimos haciendo medios nudos cordón intercalados. Hacemos medio nudo cordón hacia la derecha. Cruzamos. Medio nudo cordón hacia la izquierda. Y volvemos a repetir. Medio nudo cordón hacia la derecha. Medio nudo cordón hacia la izquierda. Y seguimos repitiendo. Hasta tener un total de 15 repeticiones o medios nudos cordón. En esta parte. Una vez terminado. Algo así nos debería quedar. Tenemos nuestros tres hilos guía. Y el hilo anudador hacia el lado derecho. Entonces. Volvemos a sacar esto de la tabla con piensa. Y curvamos este mismo tejido que hicimos. El tejido que hicimos. Lo curvamos hacia arriba. Como una U. Lo empujamos bien. Entonces lo enganchamos al otro lado. Lo vamos a girar en 180 grados. Así. Y lo enganchamos ahí en la tabla con piensa. Volvemos a identificar hilos. Tenemos dos hilos que vienen del tejido. Tres hilos guía. Estos que vienen de acá. Y un hilo anudador que queda apuntando hacia el lado derecho. Sobre estos tres hilos guía. Vamos a hacer un nudo cordón. Con el siguiente hilo que viene del tejido. Este de acá. Y este va a ser un nudo cordón vertical hacia la derecha. Sobre los tres hilos guía. Primer movimiento. Apretamos muy bien. Y segundo movimiento. Y algo así nos quedaría. Dos hilos en el lado derecho. Un hilo en el lado izquierdo que viene del tejido. Y tres hilos guía. De estos tres hilos guía vamos a sacar uno de ellos. Tenemos dos que son bastante largos. Y uno que es corto. Vamos a sacar uno de los largos. Y ahora sobre los dos hilos guía que nos quedan. Los mismos. Comenzamos a hacer otra vez. Medios nuevos cordón intercalados. Yo creo que ya se lo saben. Pero bueno. Vamos a tomar este hilo que recién sacamos. Y este va a ser nuestro hilo anudador. Lo cruzamos. Y hacemos. Medio nuevo cordón hacia la izquierda primero. Y cruzamos otra vez. Para hacer medio nuevo cordón hacia la derecha. Y volvemos a repetir. Medio nuevo cordón hacia la izquierda. Medio nuevo cordón hacia la derecha. Seguimos repitiendo y hacemos un total de 15. Una vez terminadas las 13 repeticiones. Algo así tendríamos en nuestro tejido. Entonces lo sacamos de la tabla con pinza. Y este mismo tejido lo curvamos hacia arriba. Como una O. Así. Entonces lo damos vuelta. Y esto mismo lo enganchamos en la tabla con pinza. Y aquí volvemos a identificar hilos. Tenemos dos hilos en el lado izquierdo. Dos hilos guía que vienen del mismo tejido que recién hicimos. Y dos hilos que vienen del tejido en el lado derecho. Entonces con uno de estos hilos que vienen del tejido del lado derecho. El más cercano. Vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda. Sobre los dos hilos guía. Los cruzamos. Acercamos el tejido también. Y hacemos este nudo cordón hacia la izquierda. Vamos apretando muy bien. Así. Una vez terminado. Algo así nos debería quedar. Tres hilos en el lado izquierdo. Dos hilos guía. Y un hilo que viene del tejido. Y este hilo que viene del tejido. Se va a unir con los hilos guía. Para que sean tres otra vez. Y sobre ellos seguimos tejiendo. Entonces. Con el mismo hilo que hizo el nudo recién. Seguimos con medios nudos cordón intercalados. Primero hacia la derecha. Y después hacia la izquierda. Que yo creo que ya se lo saben. Cruzamos hacia el lado derecho. Y hacemos. Medio nudo cordón hacia la derecha. Y medio nudo cordón hacia la izquierda. Y volvemos a repetir. Medio nudo cordón hacia la derecha. Medio nudo cordón hacia la izquierda. Y hacemos un total de 16. Una vez terminado. Algo así nos debería quedar. El hilo bastante corto. Ya no se puede usar más. Y todos los hilos. Los tres en la parte de abajo. Que son los hilos guía. Y los tres hilos en la parte de abajo. Que son los hilos guía. Entonces para mí. Ese ya es la última parte de la serpiente. Podrían seguir haciendo curvas. Con la misma técnica que les he enseñado. Si es que lo quieren hacer más grande. Pero para mí. Eso ya es suficiente. Entonces. Ese sería mi último tejido. Si es que lo saco de la tabla con pinza. Y como pueden ver. La forma todavía está un poco extraña. Y es que como este tejido. Tiene hartos hilos guía. Podemos manipularlo. Como nosotros queramos. Entonces. Una vez que terminen. Van a tomar la cola de la serpiente. Que en mi caso. Es este último tejido. Obviamente. Siempre pueden volver a engancharlo. Y seguir con él. Van a curvarlo. Obviamente. Que quede como una S. Como una S al revés. En realidad. Así. Por lo menos. A mí me gusta que quede así. De esta manera. Este sería para el último tejido. También lo que me gusta hacer. Es presionar las vueltas. De esta parte de acá. Para que queden un poco más gorditas. Y finalmente. Acomodamos la cabeza. Así que quieren que quede un poco más. Hacia el lado. Así que quieren que esta curva. Se pronuncie un poco más. Ahí ustedes ven. Lo que les gusta más. Y el tejido. Es súper manipulable. Y después queda bastante firme. Así que más o menos. Así me gusta a mí. Y así queda. Como toque final. Voy a agregar una mostacilla. En la parte de abajo. En uno de los hilos guía. Y después corto. Todos los sobrantes de hilo. Y paso al encendedor. Ahí agrego mi mostacilla. Y la voy a asegurar. Cortando y pasando al encendedor. Así que la saco de la tabla con pinza. Y corto un poquito. Que quede de hilo. Así. Y paso al encendedor. Para asegurar. Así. Y así. Permitimos que se derrita. Y que se forme. Ahí una. En la parte de abajo. De la mostacilla. Para que se detenga. Y quede fija. Y ahora sí. Toca cortar todos los sobrantes de hilo. Como pueden ver. Y pasar al encendedor. Por última vez. Cuando ya tengan la forma definida. Que a ustedes más les guste. Una vez asegurado todo. Y teniendo el tejido como más les guste. Pasan en el encendedor. Por última vez. Para emparejar el color. Y así quedaría. Como yo lo voy a hacer aro. Voy a agregar una argolla en la parte de arriba. Podrían hacerlo collar también. Si es que así lo desean. O algún otro accesorio. Obviamente depende de ustedes. Porque ya tienen la figura. Entonces. Primero voy a tomar. Uno de estos ganchitos de aro. En mi caso. Y voy a girar la parte de abajo. Que tiene. De esta manera. En 90 grados. Que me queda apuntando. Hacia adelante. Y después. Voy a tomar una argolla. En este caso. Es de 5 milímetros de diámetro. Y la voy a abrir. Y esta argolla. La voy a pasar por la parte de arriba. De nuestra serpiente. La cabeza. Que queda como un orificio. Antes de los primeros nudos. Así queda por la parte de arriba. Es antes del nudo hacia adelante. Que hicimos primero. Y aquí mismo. Vamos a agregar el mismo ganchito de aro. Agregamos el ganchito. Y ahora si. Cerramos nuestro argolla. Y algo así nos quedaría. Una vez finalizado. Y como siempre les comento. Hago el par. Para también hacerles el tutorial. En realidad. Este es el. Como décimo tejido que hago. Hice muchísimo. Para poder hacer esta serpiente. Se ve fácil. Pero en realidad. Tuvo bastante ciencia. Para poder hacerlo. Así que. Espero les haya gustado. También el tutorial. Como a mí. Me encantó hacerlo. Está bien sencillo. Después de darle unas vueltas. Literalmente. Así que. Así queda. Podrían hacerlo. Con más curvas. Si es que a ustedes les gusta. Pueden hacerla con mostacillas. O sin mostacillas. Y por supuesto. De los colores que ustedes quieran. Así que. Espero les haya gustado mucho. Estoy muy contenta. De traerles este tutorial. Tenía en mente. Hace mucho mucho tiempo. Enseñarles unas serpientes. Así que. Aquí están. En versión de aretes. Ojalá. Quizás. Más adelante. Pueda traer. Algún conjunto. Como un collar. Un anillo. Sería muy genial. Así que. Si les gustaría. Déjenmelo abajo. En los comentarios. Y no se olviden. Dar me gusta también. A este video. Compartir. Comentar. Toda interacción. Me ayuda muchísimo. A poder seguir haciendo. Contenido gratuito. Que saben que. Es muy muy importante. Para mí. Para poder seguir. Así que nada. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos la próxima semana. Chau chau. Chau.